Muy bien, estoy con Manuel Pérez, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, a quien le doy la bienvenida en nuestra edición de noticias. Director, un placer. Un gusto, Carlos. Hay algunas consultas que tengo que hacerle, y a propósito, naturalmente, de la situación que viven los colegios en Valparaíso, obviamente en fase 1 o en cuarentena, en la ciudad. Pero antes de aquello, un grupo del Colegio de Profesores se tomó y propinó improperios en contra del servicio, y obviamente de usted también. Y lo que decían es que hay una falta de comunicación entre usted y ellos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso no es efectivo, porque de hecho, yo les comentaba, teníamos el registro de cada una de las reuniones que hemos tenido en este comienzo de año, sin contar las del año pasado, pero solo por decirlo de estas, cierto, nueve semanas, nosotros habíamos tenido en la práctica con ellos ya un 82% de reuniones. La última semana fue imposible, porque por el tema de lo que significa la instalación, las medidas de seguridad, sanitización, señalética y todo lo demás, no pudimos atenderlo. Entonces, si ellos hacen un juicio de esa naturaleza, que por una semana, de nueve, no los atendimos, ya nos parece injusto. Y lo más complejo para nosotros fue, efectivamente, primero, el apropiarse de un espacio, que alguien que defiende los derechos, viola en el fondo los derechos de los trabajadores de acá, porque además estábamos con el tema de aforo. Nuestro espacio ahí no da para más de cuatro personas, habían treinta. ¿Qué vive usted entonces? ¿Cómo explica esta situación? Mira, yo creo que más de alguna vez se ha dicho, y también se ha comentado mucho en televisión, yo creo que estamos en una época de tanta elección, que también aquí hay vías de visibilización, porque no se comprende, por ejemplo, cómo si las primeras situaciones eran la vacuna, no si no hay sanitización, ok, hubo sanitización, no si no hay vacuna, hubo vacuna. Se adelantó el calendario de las vacunas. Pese a eso, que se adelantó y se logró que incluso los menores de 40, como habían mandado el propio colegio de profesores, se vacunaran, hoy día tenemos un 40% vacunado. ¿Cómo explicas tú eso? Entonces, en realidad es extraño, al menos. Muy bien. Vamos a lo que dice en relación con los estudiantes. Hoy están trabajando vía remota, todas y todos los estudiantes que pueden. ¿Hay alguna brecha, hay algún porcentaje? ¿Tiene información usted de aquellos que no tienen conectividad? Hay brechas de conectividad, tanto en cuanto a que hay localidad, hay cerro, el paraíso en los cuales sencillamente no hay conectividad, como también lo que significa dificultad en cuanto a que una familia tiene tres hijos y tiene solo un medio para conectarse. Entonces, esos datos, si no son menores, ahí donde hay más condiciones de vulnerabilidad, hay precisamente porcentajes más altos, 30 o 85 o hasta 40%. Ahora, hemos entregado chip, estamos en la misma adquisición de más de estos chip, pero también se ha recurrido muchísimo, más que el tema digital, hay que recordar que el Ministerio hizo entrega de una serie de textos escolares de muy buena calidad, de guía para los docentes, y trabajar con el texto escolar, y ya diríamos, es clave, un mismo poderado lo decía el año pasado en un meme por ahí, diríamos, si ustedes recordaran, usen el texto escolar, no se usa, y efectivamente ahí hay un buen material que llega por lo demás, como hay que ir a buscar las canastas de la Junaer, uno puede entregar no solo los textos, sino que la guía y recuperarla. Sí, hay que decir entonces que a propósito de esta entrega, los establecimientos están abiertos, ¿hay turnos éticos, director? Turnos éticos, exactamente. El turno ético guarda relación con la necesidad de poder atender en cuanto a la entrega de canastas, como también a las inquietudes, a las preguntas, a las dudas que puedan surgir desde la comunidad. ¿Juan Fernández estaba en qué situación? Juan Fernández ingresa después, ahora a fin de mes, diríamos, porque ellos tienen que hacer una cuarentena acá, y luego tienen que hacer cuarentena en la isla. Perdón, ¿estamos hablando de los docentes, de los profesores? De los docentes, así es, así es, porque el 90% de los docentes son del continente, hay un docente de allá, entonces tienen que hacerlo sí o sí, pero ellos tienen un calendario que les permite, como se aprobó, ¿cierto?, recuperar los días, diríamos, mediante extensión, tomando otros días adicionales, y en ese contexto terminan un poquito desfasados, pero terminan, y eso es comprensible, porque además, Juan Fernández, recuerden ustedes que fue el único que logró integrarse y tener clases en distintos lados, por la situación de infraestructura. Sí, ahora, habiendo tenido un 2020 sin clases presenciales, uno, dos, tres, una semana, no es de tanta complicación, creo que hay que mirar con esa óptica, por supuesto, en el tiempo, hay acomodos, hemos ido aprendiendo en este año que pasó, y hubiésemos querido que este 2021 fuera distinto, pero aún nos vamos acomodando a la espera de poder realizar las clases de manera presencial o híbrida, que va a ser en definitiva. Tal como usted dice, y así va a ser, porque en general, aquí lo importante, también los medios han sido claves en señalar eso, hay que perder de vista que esta normalidad como era antes, no, eso ya no va a ser, es decir, vamos a habernos enfrentado permanentemente a situaciones de mutaciones, de transformaciones, situaciones de desborde como las que estamos viviendo, y por lo tanto tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Lo interesante, pese a lo negativo de la pandemia, es que apuró, yo diría, a lo menos en 10 años, el proceso de mediático y de instalación de una comunicación virtual en el ámbito de la enseñanza. O sea, finalmente hizo despegar el tema de la educación bajo cánones que venía recordando desde hace más de 70 años. Muy bien, director, espero poder conversar con usted en menor tiempo de lo que hicimos la primera vez, que ya contamos algunos meses de aquel día. Manuel Pérez, director del Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, gracias por haberme acompañado aquí en la noticia de Quinta Visión. Cuando guste, un placer, un agrado. Muchas gracias.